¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los enojos? Hemos calmado el enojo, ya no nos enojamos tanto, un trabajo va a llegar el último día y nos vamos a enojar en medio de diez, nueve veces, ya, si no importa, una vez, un enojo menos que tengamos diario, el Señor ha triunfado. Así que sigamos trabajando y seguimos con nuestro Salmo 37, ya les dije que lo leamos, lo subrayamos, aquí yo lo tengo todo subrayado y estoy uno por uno para acordarnos. Y hoy día, hoy día en el 23, 24, ¿ustedes ya tienen miedo? ¿Quién nos va a decir este Salmo? Bueno. El Señor asegura los pasos del hombre y está atento a su camino. Aunque caiga, no quedará atendido porque el Señor lo lleva de la mano. Palabra de Dios. Una realidad 100%. El Señor asegura tus pasos, hermano querido, cuando tú le has permitido. Tenemos que partir de esa premisa. El Señor, ¿cómo te va a asegurar cómo va a estar contigo si tú no lo has llamado? Él está atento en tu camino. Ahí tenemos esa linda parábola, ¿no es cierto? De que esa persona está con Dios y conversando y quejándose que tú me prometiste que siempre se iba a estar conmigo y que no me ibas a dejar nunca. Y resulta que cuando yo más problemas tuve, andábamos paseándonos en la playa y yo contigo, con todos mis problemas, de repente miro para atrás y te fuiste. Ya veo mis puros pasos. ¿Por qué me dejaste? Y que le dice Jesús, oh, amado mío, amado mío, yo te llevaba en brazos, esas huellas eran las mías. Y si tú las miras, le dices, están más hundidas porque yo te llevaba en brazos. ¡Qué lindo! Es así de real, hermano querido, porque le hemos permitido. Así que, ojo, permitámosle al Señor porque Él está atento en el camino. Iba con ella y vio que tenía problemas y tal, la levanta para que no los tenga tanto. No los puede permitir, no los puede decir, no, 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 porque es libre y las circunstancias y las personas lo ponen. Pero Él está ahí para levantarnos. Y aunque caiga, mira qué maravilla, no quedará atendido, no va a quedar botado en la tierra, no va a quedar botado ahí, en el barro, en el lodo en que estamos. No lo deja ahí. Y acordémonos del buen samaritano, ya, el ídolo la pasó un sacerdote de hoy, una persona muy católica, podríamos decir, y pasa ahí una persona que no cree en nada, pero lo ve, lo toma, lo lleva, lo recoge, lo atiende. Eso hace el Señor, nos acoge, nos levanta, ya, y dice, porque el Señor lo lleva de la mano, porque tú le has dado la mano en la mañana, le dijiste, vamos Señor, salgamos. Aquí está mi manito, guíame, ya, por favor no me suelte, Él no me quiere soltar, soy yo, ya, cuando quiero hacer mi voluntad, le digo ya, hoy día un ratito por ahí nomás, vamos ahora yo. Y ya lo hemos visto como nos quejamos, ya, así que hermanos queridos, hoy día, el Señor asegura nuestros pasos, Él nos levanta, no nos deja, está en el camino para prevenirnos, pero lo único que necesita es que tú le abrace el corazón, así que digámosle hoy día, Señor, te abro mi corazón, ven a caminar conmigo. Deseo, Señor, llenarme de Dios, Deseo, Señor, llenarme de ti, estar por siempre en tu presencia, caminar siempre a tu lado, y vivir en tu voluntad. Mi Señor, deseo, Señor, deseo, Señor, aprender de tu amor, y tú me enseñes con paciencia, reconocer que no soy nada. Sin tu amor, sin tu misericordia, es mi deseo, estar conmigo, reconocer que no soy nada. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu bondad, sin tu misericordia. Para que vivir, 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 es mi deseo, Señor, ser conmigo, conocer cada mañana, más de ti. En una oración, llegar a tu presencia Siempre vivir, haciendo tu voluntad Por crecer en ti Deseo Señor, aprender de tu amor Que tú me enseñes con paciencia Reconocer que no soy nada Sin tu amor, sin tu voluntad Sin tu misericordia Es mi deseo, estar contigo Reconocer que no soy nada Sin tu amor Sin tu voluntad Sin tu misericordia Para que vivir, para que vivir Es mi deseo Señor De ser contigo Conocer cada mañana En una oración, llegar a tu presencia Siempre vivir, haciendo tu voluntad Conocer, razón también En un amor En una oración, llegar a tu presencia En una oración, llegar a tu presencia CC por Antarctica Films Argentina